El Tourmalet No lo he visto, pero se ve que está ahí Quiero recordar en esas cinco cintas que salían de los Tour de Indira End Y luego ver que lo iba a tener que afrontar yo también en el Tour de Francia Es un puerto exigente, duro, largo Un puerto que siempre ha marcado diferencias allí donde ha llegado la carrera Sabías que iba a ser un día que ibas a sufrir, incluso aunque fuese el más fuerte de la carrera Tantísimos kilómetros con esa dureza y tantísimo público que casi no te dejaban paso Tienes unos recordos inolvidables Cuando uno no tiene moral, si le hace duro está perfecto Recuerdo el sufrimiento, vamos Las dos veces que lo subí cuando competí, pensaba que era demasiado duro ese deporte para mí Aunque yo no estaba cualificado para practicarlo Y en la última, que ya era más veterano, fue la primera vez que decidí colgar la bici Es una etapa en la que los aficionados van a disfrutar muchísimo Lo ves por la tele pero no tienes idea de lo que es Y cuando estás allí ves que merece la pena A toda la gente que te pregunta si habéis sido ciclistas Les recomiendo que aunque sea en coche o en moto, vayan a subirlo porque es realmente espectacular Tourmalet es ciclismo, Tourmalet es historia del ciclismo Situado en el departamento de los Altos Pirineos, el Tourmalet separa los valles de Adur y de Po El origen de la ruta data de 1675 Donde los locales se ven sorprendidos por una gran cantidad de peregrinos cargando en una silla de manos a Madame de Metenon Andaban en busca de las aguas termales y los caminos habituales habían sido inundados Más de 100 años después, Napoleón III financiaría la construcción de la ruta termal y crearía un camino transitable por carro El Tour de Francia llegaría como gran reclamo turístico de las aguas termales y de la belleza del paisaje perenaico Alfonso Steines, periodista de la época, sugiere a Henry de Grans, fundador y organizador del Tour, una innovadora idea Una etapa de montaña de 360 kilómetros cruzando los Pirineos de este a oeste, con Perisur, Aspen, Tourmalet y Obisque Desgrán lo toma por loco, los senderos estaban en un estado horrible y totalmente impracticables Steines le promete que reconocerá el puerto y marcha hacia los Pirineos en pleno mes de mayo Steines alquila un conductor, juntos llegan hasta los últimos 4 kilómetros de la cima Está todo cubierto de nieve Steines decide continuar la subida a pie y ordena al conductor que vuelva Steines está a punto de morir perdido entre la nieve y los torrentes del agua helada Por suerte lo encontraron a las 3 de la mañana, cubierto de barro, hambriento y muerto de frío Al día siguiente consiguió completar la ascensión De vuelta a Barés, Steines telegrafía Desgrán Pasado el Tourmalet, stop, perfectamente transitable, stop Esa misma tarde, Steines se entera que un coche se acababa de despeñar por un barranco del Tourmalet Muriendo sus 4 ocupantes En 1910, Henry Desgrán anuncia que va a haber una etapa de montaña en esa edición Algunos corredores fueron a reconocer el terreno y volvieron totalmente consternados Diciendo que no se podían subir esos 4 puertos y menos en el estado tan lamentable que estaban las carreteras Solo 110 corredores participaron en ese tour, frente a los 150 del año anterior El tesoro a mi mi alma, recuerdo que guardo de ti, de luchar y no para nunca, de ganar para mí, y valió la pena recorrer todo el tiempo, para mi alma yo quisiera la pasión que hay en ti. Vicente Trueba, o Vicentuco Trueba, como se llamaba al cántabro, fue el primer español en pasar el Turmaret en primer lugar. Turmaret es de esos puertos que no hay que ganar la montaña, pero simplemente con ser un corredor que pasa primero en esa ascensión, pues ya pasas a ser parte de esa mística y de esa historia de este deporte. Tienes unos recuerdos inovidables de estos puertos tan impresionantes como es Ababuisque-Turmalet, sobre todo Turmalet que hemos dejado allí los españoles, todos hemos más o menos triunfado en ello. El día de antes coges el perfil, miras, inspeccionas y ves que la primera dificultad montañosa era el Turmalet. Los sprinters, el mayor miedo que tenemos es el primer puerto, el primer puerto es el que si te quedas ahí tienes muchas posibilidades de entrar fuera de control. Yo no dormía porque el puerto, el mar duro de toda la etapa era el primero, el Turmalet, y quedarte ahí suponía irte para casa. Saber que era un test de carrera, saber que no había otra opción que no fuese pasarlo en cabeza y que te tocaba sufrir y estar mentalizado de ello. De hecho el Turmalet es una de esas subidas que cuando vas a reconocer los puertos del Tur no puedes cruzar por arriba, que está todavía la nieve y yo creo que quizás lo hace todavía más especial si cabe. Poco a poco vas venciendo los miedos que tenías del día anterior, del mítico Turmalet, de cómo será, una cosa es verlo en la tele y otra cosa es estar en directo ahí. Y bueno, al final ves que todo se puede subir e incluso todo se puede coronar el primero. En la Vuelta a España del 92 yo conseguí pasar en aquella ocasión primero por el Alto Turmalet, luego había que subir el Luzard y Dén, que es donde estaba instalada la meta, y conseguí ganar aquella etapa. Había pasado primero en otra ocasión en el Tour de Francia de 1988, también con final en la estación de Luzard y Dén, y también gané aquella etapa. Así es que dos veces que pasé por allí y que conseguí la etapa es un bonito recuerdo. En el Tour de Francia del 88 acababa en Luzard y Dén, se había escapado Lale Cubino, y yo por detrás, ya de amarillo, pues los colombianos y en especial Lucho Herrera me hizo un durísimo ataque, un poquito antes de la zona de la Monji, y la verdad es que le respondí francamente bien. Es más, me entró hasta ganas de contraatacar algunas veces, pero dije yo, ostras, que este puerto es muy largo, no voy a ser demasiado ambicioso porque había que subir todavía Luzard y Dén. Para mí es que era llegar al Tourmalet y lo que para muchos era un momento de crisis mental, para mí era un momento de euforia, era encontrarme con un puerto que se ajustaba perfectamente a mis condiciones. La verdad es que con el Tourmalet he tenido siempre buen recuerdo. Me he pasado momentos duros porque es exigente y duro, pero no he tenido así crisis o me he pasado mal. Lo afrontaba, eso con respeto, pero sin miedo a la pelea, sin problema. El Tourmalet me ha marcado y además me ha hecho ver un poco lo cruel que es y si no estás en óptimas condiciones lo que te hace es sufrir. Por Luz Sansober, me permitió en el 2010 mantener a Ryan Dislec, me estaba arrancando, arrancando, arrancando y me estaba haciendo sufrir. Y dije, mira, le arranco yo y ya que se calme, yo con el maillot blanco de joven, yo con el maillot amarillo en ese momento. Sabía que si coronaba con él, el Tour de Francia al principio era mío, le sacaba casi un minuto. Para mí era el gran desafío poder aguantar ese puerto. Al final, independientemente de que te encuentres bien, sabes que si tienes un mal día puedes perder todo el Tour de Francia. En los puertos de Francia te encuentro y yo sé que viniste por mí al mundo para darle sustento a un corazón y a la fuerza que dentro de ti. Para caminar sin prevalear esa carrera que el mundo no va a vivir sin parar, vivir de verdad. Tourmalet es un puerto de paso, por lo tanto hay dos vertientes, Luz Sansober y la de Saint-Marie-de-Campagne. Si acaso a mí la de Luz Sansober, por la estación de esquí de Varese, me parece más dura, sobre todo si hace calor. Porque ahí hay un momento que en la parte final del valle no corre el aire, es vertiente sur y eso hace que en pleno esfuerzo tener la sensación de no poder respirar. La cima del Tourmalet está a más de 2.100 metros y ese déficit de oxígeno que hay genera un incremento de la fatiga y eso había que evitarlo, ¿no? Sobre todo si eras un corredor que querías ganar la carrera. Las dos veces que yo gané subíamos por la Monji, por la parte de la estación de esquí. Que yo digo que para mí es un poquito más dura. La impresión que yo tengo es que había más desnivel. Hay una parte al principio, 6 o 7 kilómetros, que van entre árboles, que no es tan duro, pero en cuanto llegas ya a la zona de los túneles, aquella subida se hace verdaderamente pesada. Hay como dos, tres partes, ¿no? Que es el inicio, que es violento y una recta así larga, sobre todo Luz Sansober, que dices, madre mía, ¿dónde va esto? Me voy a suavizar un poco y luego entras a la mitad de zona, que se ve todo el final y ves la cima y dices, tengo que subir hasta allá arriba, es lo que me queda, ¿no? Y luego te animas, te animas, te animas y ves que queda poco para el Tourmalet y engaña mucho porque es lo más duro. Los últimos kilómetros, kilómetro y medio es lo más exigente. Entonces, que me queda poco, tira, tira, que me queda poco. Y ahí, a falta de un kilómetro, te viene el hombre del mazo y te da más de uno, se mezcla todo, la dureza y la altitud y ya combinación perfecta para quedarte en el último kilómetro. Se me ha hecho más duro a la Monji. Lo recuerdo con mucho calor, ir ahí en la punta del sillín, tirando de clase de una forma increíble. Y, en cambio, el Luz Sansober, pues, fue un gran desafío con Andy Slake, pero en todo momento tuve la situación bajo control. No hay puertos ni más duros ni menos duros. Muchas veces es en el estado en el que subes, en el momento físico que te encuentres o un mal momento. Por el lado de la Monji, por ejemplo, yo lo pasé muy mal y se me hice interminable. Tú puedes ir a un puerto que ni mucho menos es lo más duro en cuanto a porcentajes, ni en cuanto a asfalto y demás, pero como no estés en condiciones, puedes ser el peor puerto de tu vida. El tourmalet no es uno de esos puertos que te haga cambiar el desarrollo habitual. Recuerdo perfectamente llevar un 31 y 28. Me gustaba ir, por lo general, un poquito ágil, con buena cadencia en el sillín, porque es cierto que una vez que tú tenías que lanzar más, aquí empezabas a bajar millones, ¿no? Normalmente corríamos con el 21 de piñón más grande. Y a lo mejor en algunas etapas de esas tan duras poníamos el 23, pero era lo que había, 23. Y de plato pequeño, 39. Y ahora vamos con 34 o 28 y no podemos subirlo. A esto había que sumar que también teníamos los cambios sincronizados y era de maleta abajo, no eran las maletas de freno. Con lo cual, cada vez que cambiabas, tenías que dejar de hacer fuerza, sentarte, elegir el piñón. En un puerto de estos, claro, media pedalada que dejaras, se separaba la bicicleta, tenías que volver a arrancar. Entonces, si venía una rampa dura con un 23 de piñón, sin fuerzas, con el músculo fatigado, realmente tenías que hacer hasta ese, en muchos casos, ¿vale? Y en generaciones anteriores a las muestras, todavía peor, todavía hay menos desarrollo. Desarrollo yo llevaba 14, 16, 18, 20, 22 o 21. Depende del puerto. Después de ser escalador, iba más ágil que ninguno. Porque tiraba un diente menos que los demás. No podías cambiar de rueda si no era por albería. La vería, de verdad, que yo no he llevado más platos. El máximo era el 51. Y el pequeño, entonces, no había nada más que el 44. Pero ya a última hora, que eran los 46 siempre. Yo, lógicamente, abusaba del desarrollo. Era un corredor que no subía con agilidad. Yo subía con fuerza y con mucho desarrollo. Porque para ganar, incluso a los que ganaba, como he ganado a Quetilio, cuando he ganado a Vitósio, a corredores, les era a base de meter más desarrollo que ellos. Era, como decimos, más duro posiblemente el Fisilimo entonces, porque además subías con 10 kilos de diferencia. Por este motivo, tienen que buscar puertos realmente duros para volver a equilibrar la dureza con los desarrollos que se llevan. Porque hoy en día, con los desarrollos actuales y los asfaltos, puertos que antes de realmente eran de primera, hoy no lo son tanto. Pasan pelotones de 100 corredores cuando antes de lo que pasaba era de 10. Turmalet, da igual la vertiente. Sabes que va a ser prácticamente una hora de esfuerzo. Y por lo tanto, muchas veces ya llevas uno o dos puertos en tus piernas. Y hay que estar bien alimentado. Hay que evitar ese desfallecimiento, que las fuerzas te fallen. Yo solía alimentarme antes, unos kilómetros antes, pues es lo que llevábamos en la época. Unos panecillos, unos sándwiches, no había geles, no había hidratos rápidos. No había esa alimentación especial para esfuerzos tan continuos. Subiendo no solía comer, no, porque vas haciendo el esfuerzo y te puede dar problemas. Luego sí, si llegas arriba, pues un poquito antes de coronar, pues igual un pastelito o alguna cosa de las que comíamos antes. Porque luego la bajada tampoco puede. Entonces, si ya luego si llevas al otro puerto, pues a un lado te tienes que alimentar. Solían ser pasteles de cabello de ángel o pasteles de manzana. Estaban ahí bien troceados, con papel de plata, que a veces se quedaba pegado allí. Así que si tenías un momento de tranquilidad, tratabas de quitar el papel para comerte el pastel. Pero muchas veces la velocidad de la carrera, la exigencia de la propia competición, terminabas comiéndote trozos de papel de plata porque no estabas para mucho remilgo. Yo recuerdo también ya al final llevábamos botellines de glucosa líquida. Había algunos que se echaban el trago de golpe, ¿no? Pero yo creo que era peligroso y prefería siempre dosificarlo. Un par de traguitos, justamente antes de empezar el puerto y poco más, ¿no? Si normalmente cuando en otro puerto calculabas más o menos el tiempo, cuando tú te tomabas un gel para que te hiciera efecto, en el turmaletas, en un puerto tan largo, prácticamente de una hora, de 50 minutos, dependiendo del ritmo al que se suba, te obligaba a tomarte ese gel a pie de puerto. Incluso si tenías otro gel en la espalda, te lo podías llegar a tomar durante el puerto. Sobre todo por tener garantías de no tener esa pájara, que todos tememos esa crisis de hambre, que en un momento dado te dejas sin energías y dices adiós, ¿no?, al puerto de Francia. Yo los fallos que tuve en los tres o cuatro primeros tours fue los pájaros que yo agarraba, atacaba, atacaba, y cuando quería darme cuenta tenía un pájaro encima porque se me había olvidado de comer. Luego en la comida tenías que saber el tiempo que iba a hacer en la etapa, era muy importante para saber lo que te tenías que preparar, porque el melocotón era el mismo, pues también he llevado el melocotón del otro, pues no, porque ese no alimentaba. Y si era de fruta calzada, pues sí, era buscarle los pros y los contras. Si era etapa de lluvia, pues hacíamos el panini, pues con mantequilla y con carne picada, carne rusa y la yema de un huevo o dos, con vino tinto. Si te comías un bocadillo de eso, ya llevaba bastante azúcar, porque lo que yo más he usado en sí eran azucar, azucarillos. Azucarillos yo siempre llevaba hasta llegar a los cuatro kilos en el bolsillo trasero, azúcar pero de cuadradillo, porque automáticamente que tú te vas vendiendo abajo, tú vas echando gasolina, como decíamos, hay que echar petróleo. Me empecé a comer terroncillos de azúcar que yo llevaba, de los que se usaban en los bares, me metí varios terroncillos de azúcar para por si acaso me estaba entrando, digamos, la pájara, el desfallecimiento. Me cambié en el eso, hago la bajada y me meto en un bar a la parte izquierda. Yo llevaba dinero para si pedía alguna cosa, pagarla. Me pedí una Coca-Cola, me la fui, llevábamos, como digo, bastantes minutos. El tiempo que yo hago la bajada, me meto en el bar y al rato ya, a ciertos kilómetros ya me coge un pelotoncito en que vienen los 10 mejores o 11, 12, mejores en el Tour. Dos hombres ilustres del pelotón español, pelotón internacional, han ganado en Luzarriete y están aquí. Dale Cubino y Pedro Delgado. Dale, ¿qué recuerdas de esa etapa? Realmente el Tourmalet es un puerto que te permite jugar. Si vas bien y tienes buenas fuerzas, es un puerto duro y realmente juguetón. Ahí la anécdota fue con Jesús Montoya, el líder, que su director, Javier Mínguez, en un momento dado de la carrera le oigo que le dice, tú a rueda de Delgado. Y bueno, yo como me iba encontrando bastante bien en la ascensión, decidí a jugar un poquito a ciclistas o a ser un poquito bribón o bandido. Iba tan a mi rueda que yo empiezo a descolgarme un poco posiciones para que Jesús me adelante y Jesús todo el rato a mi rueda, a mi rueda y yo quedé más despacio y el grupito de Chávez, de Giovanetti, de Parra, de Rominger, se iban para adelante y ya hubo un momento que se fueron del todo y en ese momento Jesús ya me adelantó y fue a buscar al grupito de los buenos. Y fue llegar yo de nuevo al grupo de los buenos y según llego, ataco. Y entonces le oigo a Mínguez que le dice de nuevo, Jesúsito, Montoyita, te he dicho que arrueda todo el rato de Delgado. Tú arruedas, si él se para, tú te paras. Conclusión, que como estaba juguetón, pues empecé a levantar el pie, se empezó a ir otra vez de nuevo Rominger, Chávez, Giovanetti, Parra, que yo creo que no entendían nada qué pasaba entre Montoya y yo. Y claro, íbamos cada vez más despacio, más despacio, más despacio. Yo tuve que echar pie a tierra para ver una reacción de Montoya. Al final no pasó nada más que esta anécdota. Recuerdo como anécdota de Ir a Rueda del mismo ciclista, los 60, 70 kilómetros que hay, y hubo un momento en que veo que está intentando, y yo, joder, este va, está intentando coger un pastel, digo, ¿qué arra comer? Se acabamos de salir. Y veo que sacó una cámara de fotos, pero no para sacarse él, sino que la pone detrás de sus lumbares y lo que estaba era sacándome fotos a mí. O sea, tú no lo puedo creer, digo, este sinvergüenza va sufriendo tantísimo que dice la cara que tiene que tener el de atrás. Te lo voy a pasar con los amigos cuando vuelvo a Estados Unidos de ver estas fotos. Y yo, o sea, mi corazón y preceso cogí. En aquella época solo llevábamos un bidón, pero me daba igual pasar sed en lo que quedaba hasta el abituamiento. Cogí el bidón y le tiré con él. No podía imaginarme cómo alguien podía estar pensando en la broma con el sufrimiento que tenía falta. En el Tour del 88 hacía muchísimo calor. Esa etapa, yo recuerdo que habían parcheado la subida, los baches los habían tapado con brea, y hacía tanto calor que la brea de los baches estaba medio derretida. Entonces tenías que ir sorteando los baches, porque si te metías en un bache de esos se te quedaba allí la bicicleta frenada. Yo cuando era profesional, cuando estaba en activo, en ningún momento hablaba ni de alergia ni de calor. Pero yo el calor lo llevaba fatal. O sea, yo rezaba porque lloviera, yo rezaba porque hiciera frío, porque el calor lo llevaba fatal. Y cuando hacía calor en los Pirineos, eso era insoportable. O sea, yo por más que me abría el maillot, y por más que intentaba respirar, me costaba muchísimo, me costaba muchísimo. Y yo, donde más he sufrido siempre ha sido en los Pirineos, curiosamente en los Alpes, que muchas veces llegas a una altitud superior, siempre se me han dado bien. Ibas bebiendo durante la subida a traguitos cortos, y tratarte bien porque al final sudas mucho, es una zona de mucha humedad, se suda mucho y hay que tener cuidado con ello. Dosificaba mucho para evitar sorpresas, porque lo que te apetece es echártelo y beber y beber, y al final te llenabas el estómago lleno de agua y lo único que hacías es cargar de peso y no daba ninguna caloría a tu cuerpo. Y tratabas, al menos hasta arriba, que te durase siempre un último traguito para, bueno, tener siempre el cuerpo lo más hidratado posible. Siempre con el miedo que te daba de coger agua de extraños, pero ibas pidiendo lo que lo echabas por encima para refrescar un día de mucho calor. En esa época no se podía dar un bidón de agua. Si querías agua, tenías que bajarte a una fuente o meterte en un vara por ello. En fin, que era otra reglamentación la que tenía el tour, que era cosa, pues, incomprensible, porque por ese motivo, pues, pudo haber alguna muerte en el tour por falta de, por deshidratación. Es que no podemos hablar de tus épocas a las mías, porque cambia todo. Los bidones, o cogías agua o lo vas a tener que andar todo el día pendiente a ver dónde había un charco o te parecían los pajaritos, los gorriones, cuando nacen, no donde beber, porque entonces no ves que un visto llame esto. Yo recuerdo que cogíamos nieve de esas montañas, vamos, metros que había de nieve para refrescarte, como no te podían dar agua, pues, algo te hacía coger un poquito de nieve y te lo dabas en la cabeza, porque tampoco llamábamos caco. Y llevabas jorra o ibas a pelo. De hecho, recuerdo en el año 2015 que me medio constipe después, porque a un kilómetro y medio para con el Alto Humale me empecé a echar agua por encima. Estaba ahí como con medio amagos de calambres. No me entraba el aire, tenía un calor que me moría, me empecé a echar agua y lo típico, ¿no? Luego empieza a ser el descenso, un descenso muy rápido, muy largo, prácticamente sin dar pedales. Y eso hizo que cogiera frío y quizá, pues, a los siguientes días me pasará un poquito de factura. He tenido la ocasión que me contase en la misma etapa dos corredores muy importantes en la historia de este deporte, que es Mamontes y Julio Jiménez. Me estoy refiriendo al Tour de Francia de 1964. En mi debut del 64, cuando es la etapa de los Pirineos, la etapa reina de los Pirineos, que incluye el Tour Valais, que se decidía el Tour de Francia entre Anquetil, Pulidor y Tercero en Discordia Mamontes, resulta que yo ataco en el primer puertecito, que sería de segunda o de tercera, porque yo iba buscando intentar ganar la montaña a Federico, que era el rey hasta ese momento desde varios años. Julio Jiménez era un corredor que empezaba a hacerse ya su nombre en el ciclismo a nivel internacional, después de haber pasado por el equipo CAS, volviendo a sentirse un corredor competitivo y escalador luchando la montaña. Por contra, Fede, ya con su Tour de Francia en la mochila, quería acaparar el centro de la atención y le molestaba, yo creo, mucho que un jovencito, como él veía a Julio Jiménez, le quisiera quitar ese reinado de la montaña en el Tour de Francia. Yo voy con un poquito más de juventud, no mucha, porque debuté muy tarde, ya con 28 años, pero ataco en el primer puerto y gano el puerto. El segundo puerto también lo gano. Y con esa tontería de atacar y escapado ya con Federico, que está a 100 segundos, porque también buscaba el previo de la montaña, resulta que estamos escapados y pasa el director Raúl Remí, que era el director de Manapaloma, que era el equipo que corría Federico, y le dice, pero bueno, Fede, poneros de acuerdo. Dice, déjale que pase a haceros un acuerdo entre vosotros y que lleváis tanto tiempo que tú tienes que buscar el ganar el Tour. El pacto fue de ya colaborar y que ya nos esprintábamos para no gastar fuerzas, para reservarnos las fuerzas, para intentar llegar a ganar la etapa en poco. Y así vamos. Y él me decía en algunos momentos, porque claro, él había corrido 8 o 10 tours, no tienes tan fuerte. Yo en ese momento me encontraba también que yo lo que quería era coger minutos al pelotón, a Anquitín, que era el que iba de mayo a amarillo. Y me decía, no tan fuerte, que nos quedan muchos kilómetros, un poquito más relajados. Y yo, no, hay que intentar coger el tiempo. Este acuerdo se mantiene perfectamente en el siguiente puerto, en el Aspen, en el Tourmalet también. Pero claro, es que en cada paso del puerto, si empezábamos con 4 o 5 minutos de diferencia respecto a Anquetil, Pulidor, que eran los hombres de la general en aquella época, eran 2 y 3 minutos más. Yo me di cuenta que en ese momento Federico forzó un poquito la marcha para, yo pienso, para dejarme. El último que yo recuerdo últimamente con Julio Gémenes, pues no le dejé ganar los 4 puertos, pero el 5 le metí 7 minutos solamente en el Obisque. En el Obisque. Error de él, porque de lo contrario podría haber ganado ese Tour, si se hubiera comportado como tenía que haber sido. Fede era mayota amarillo del Tour, en la cima del puerto con algo de 6 o 7 minutos de diferencia. Pero claro, en esa bajada y en esos llanos hasta Po, pues unos buenos relevos de Anquetil, Pulidor, de Rudy Alting, entre otros grandes corredores, un grupito de 10 corredores rodando a mil por hora, pues fueron capaces de echar, no mano, pero sí de recortar gran parte de esa diferencia que tenía el Toledano y quedarse a pie de vivir una segunda victoria que hubiese sido en el Tour de Francia para Fede. Yo ahora cuando veo el mayor de la montaña pienso que podría haber dado un pasito más, ¿no? Me quedé ahí segundo de la montaña y bueno, me hubiese gustado, joder, sentir que ganó la montaña del Tour de Francia, no, se hubiera sido dando mal la hostia. Me pasó que tres días antes de acabar el Tour yo iba segundo de la montaña pero me metí en la fuga buena que daban puertos y si llegaba a pasar los puertos podía ganar y mi rival era Rasmussen y se había quedado atrás pero por mala suerte, bueno, cosas que se cuentan son anécdotas de ciclismo pues era muy joven y empezaron a recriminar, recriminar, recriminar que la fuga no avanzaba porque por detrás tiraba a Raboban pero cada vez sacábamos más porque íbamos todos bien compenetrados y había dos en la fuga que eran de Raboban y cuando llegábamos dos minutos pues empezó Paulini a llamarme de todo pero a insultarme de todo que me quedara que me quedara que me quedara que esa fuga iba a llegar y que por mi culpa no íbamos a llegar que tal bueno, empezaba a llamar de todo hasta me empujó los de Raboban intentaban cortarme se ponían delante mío los dos se quitaban y yo me di cuenta que a veces en el Tour hay cosas como esa que no o yo que sé cuando iba la primera líder segundo iba un francés pues los franceses que hacían los equipos los de la Boulanger me cerraban el equipo entero así y cuando llegaba a un puerto no me dejaban salir y yo decía pero cómo puede ser esto ¿verdad? yo que era un joder a 24 años era un pringao y al final me echaron de la fuga y claro entonces pues ya ahí se desvaneció todo de mis sueños porque hasta ese momento podía haber vuelto a recuperar y no había más etapas de montaña podía haber vuelto a recuperar el mayor pero bueno se quedó ahí en un sueño perdido la sensación que te queda es que es imposible de una pedalada más deprisa que otra miraba veía todo lo que me quedaba y me parecía imposible llegar con las fuerzas que tenía un calor impresionante sufri muchísimo se te pasa por la cabeza que no tienes categoría suficiente como ciclista porque pese a que tu especialidad es el sprint y tu objetivo es pasar para intentar ganar al día siguiente es un momento en el que te entran muchas dudas porque de repente ves que llega el coche escoba es decir que eres el último que todos los que van por detrás de ti se han retirado ya y ahí empiezan los demonios esos que eran los ciclistas en una etapa como esta en la que ya dices bueno no tiene sentido voy a entrar fuera de control el sufrimiento ya es insuperable y decides subirte al coche y dentro del coche pues empiezas a a sentirte que no has hecho todo lo que podías en el momento que te apeas de la bici y dejas de bajar las pulsaciones dejan de doler las piernas y dejas de sentir esa angustia pues parece como que has hecho algo malo como que podías haber seguido otro compañero seguido en el siguiente puerto en el Pelisur también tuvo que le tuvimos que apear literalmente los compañeros porque nos decían los espectadores Guillermo Arenas que iba con una isolación fue realmente impresionante subir al coche no sabía donde estaba todas esas cosas te hacen realmente en ese momento replantearse después se te olvida el día siguiente o en el mismo hotel se te olvida todo o no se te olvida pero de alguna forma aceptas nuevamente que forma parte de ese deporte tan duro en el año 95 subimos el turmalet lo que pasa es que iba medio parado porque había la muerte de Casartelli bajando el aspet y ya se corrió la voz de que había y fuimos un poco medio parados y no hubo mucha pelea por delante si van escapados y por la victoria etapa pero ahí a nosotros ya nos dijeron que había habido algún accidente bueno vimos el accidente y llevamos el susto encima entonces el año lo subimos y yo creo que fue el último año que subió el turmalet y También tuve un momento donde ya fui consciente que el escalador que era yo se había acabado. Me estoy refiriendo al Tour Mallet y al Tour de Francia de 1991. No tenía buenas sensaciones y recuerdo el inicio del puerto, que iba ya incómodo, que iba, bueno, Pedro, tú tranquilo, ahora es un mal momento, deja que tu cuerpo empiece a funcionar para que luego ir mejor en la parte final. Pero no. Antes de llegar a Varese yo ya me descuelgo, ya soy consciente que no tengo las piernas, al menos ese año, de poder seguir la Rueda de los Buenos. En conclusión, que ese Tour Mallet, por mucho que quise volver a entrar delante, pues cada vez yo les veía más lejos, más lejos y más lejos. Me encontré, pues cuando las fuerzas te fallan y tienes un puerto de esa envergadura como se hace realmente duro e insufrible, en un día que también ese día hacía muchísimo calor. Fue llegar a la meta en Valurón, yo totalmente fundido, ya convencido que ese Tour de Francia no iba a poderlo ganar, cuando me entero que Miguel Indurain se ha escapado y se ha escapado bajando el Tour Mallet y ya lanzándose a tumba abierta en pos de ese maillot amarillo que le estaba esperando en Valurón. Para mí fue un revulsivo porque, bueno, encontré un motivo ya de seguir en la carrera con ambición y con la cabeza alta para seguir luchando y apoyar en este caso a Miguel Indurain. Bueno, es tan importante la subida como la bajada, se puede atacar subiendo y se puede atacar bajando. El Tour Mallet es porque subir te exige mucho y llegas arriba sin fuerza, sin energía, para bajar estos puertos están las curvas, la pendiente, hace falta destreza. Con mi peso, por mi físico, pues, y me diciendo bien bajando, decidí atacar bajando. Subiendo, atacó primero el lemon, luego se quedó, que a Pucci le vio que flaqueaba, le pasó las cuentas del año anterior que tenía pendientes, que le ganó el Tour el último día. Se le dio ahí, luego experimentamos por la montaña y todos querían que si ropa, que si no sé qué, y dije nada, aquí no se para, la carrera está lanzada y aquí no se para. Y me la jugué bajando ahí y me salió bien. Y ahí fue donde empezó un poco, pues, cogí ese día el mayo amarillo y empezó mi idilio con el Tour de Francia. Desconozco cómo está el asfalto ahora mismo, pero cuando yo he pasado por allí era ese típico asfalto rugoso, sobre todo botoso, que no era completamente uniforme y no te transmite confianza, ¿no?, a la hora de tumbar. La bajada tiene algunas curvas, porque empiezas a coger muchísima velocidad, empiezas a coger mucha velocidad, ves de lejos la curva y dices, bueno, parece que no es demasiado problemática. Y cuando te quieres dar cuenta, la bici no para, no para, no para, era un descenso delicadillo. Otra de las cosas, si sufrimos los sprints en un puerto, como pues el turmalet, es el descenso, porque si sufres mucho subiendo, pierdes muchos reflejos y la bajada. Estás acostumbrado a arreglar mucho en las curvas y lo pasas mal, porque han pasado ya todos los coches o parte de los coches también, después de los pistas de cabeza, y sacan muchas de las piedras. Entonces, en casi todas las curvas, peligrosas y menos peligrosas, te encuentras piedras, justo cuando estás inclinado, tumbando para trazar la curva, te encuentras con una piedra, tienes que rectificar. Veías que en cualquier momento te podría pillar una piedra y caerte cuando estaba bajando a velocidades aproximadamente a los 80, 90 kilómetros por hora. Con Golospe, con el equipo, intenté mantener la distancia, no había pinganillo, y sabemos que si pasaba un minuto, el equipo de roaming o el coche pasaba y le daba información. Estuvimos ahí jugando, cida, floja, tal, en total pasamos a 50 segundos, y ahí bajando a tope hasta que conseguí neutralizar la fuga. Miguel Indurain salvó ese Tour de Francia del 93, porque si no llega a cubrir en la bajada al corredor suizo, posiblemente el vencedor habría sido Röminger. Pasó a Puros ante un ataque durísimo de Röminger y coronó a un minuto del suizo. Tuvo que hacer un descenso increíble, porque con 55 segundos de ventaja que tenía Toni sobre Miguel, Miguel fue capaz de recortar ese minuto antes de llegar a Luz-Sansober. Me hice mis cuentas, tenía un compañero adelante, algunas veces me salía fuera de la carretera, pero dije, o le cojo antes de que se junte con el compañero, si no, luego ya se me liaba la carrera. La verdad que cuando pasé por el Tourmalet no me di cuenta de los precipicios que había. Luego, después de unos años, he ido con gente un poco en plan turismo, y dije, joder, hay unos precipicios aquí que si te caes te vas a hacer mucho daño. Pero el día que vas en carrera, vas a lo tuyo, vas centrado, que no te pase nada, dominando la bici, dominas tú la situación, no te dejas dominar y te lanzas ahí a lo loco, sino que vas dominando, arriesgando las curvas, pero no con sensación de que te puedes caer. Si empiezas a pensar que te vas a caer y que te vas a hacer daño, echas el freno. Al final arriesgas de chaval casi todos los días, en la que caes varias veces y dices, aquí solo hay que arriesgar cuando estás jugando algo. Sería me he jugado al Tour y me merece la pena. No muy habitual, pero yo siempre he visto corredores que han aprovechado las bajadas de este puerto como lanzadera al estrellazgo o como lanzadera a dar un golpe de mano a la carrera. Bernard Hinault, en 1986, había ganado yo la etapa en Poe, había llegado a escapado con él, él se había vestido de amarillo, y nada más subir el Tourmalet, el tío, ni corto ni perezoso, atacó bajando. Bueno, yo no entendía. Luego al final, en Superbañeres, donde acababa la etapa, le adelanté, no solo yo, sino otros corredores con un pajarón del francés impresionante. Pero me sorprendió ese ataque tan ambicioso por parte de un corredor tan importante. Y para la historia queda también una bajada muy conocida de Eddy Merch. En esa explosión que tuvo el corredor belga en la carrera francesa, fue en 1969, coronando el Tourmalet, decidió esprintar junto con un compañero. No paró, no paró, y le dijeron el meta, yo creo que como a 7 o 8 minutos, sentenciando el Tour de Francia en 1969, el primero de los 5 que logró el belga. Tourmalet, siendo un puerto en el Pirineo francés, también tuvo una incursión en la Vuelta a España. Fue en 1992. Los hermanos Franco, organizadores de la Vuelta a España a cargo de Unipublic, querían buscar esas etapas épicas de montaña. Y les costaba trabajo encontrar en España, hicieron, o hicimos casi, porque era corredor, una incursión en Francia. La Vuelta era abril-mayo y el día era un día de lluvia, de frío, de niebla, y fue bastante duro subir el puerto. Me hizo mucho frío, fue una etapa en que salimos lloviendo, los puertos estaban nevados, y recuerdo que cuando llegamos arriba del Tourmalet, había una niebla que no se veía nada. Empezamos a bajar a ciegas, no sabía si la curva era para la derecha, era para la izquierda, aquello fue casi más duro la bajada que la subida, por el frío y por la niebla. La salvación era ir con el grupo aquel día, no consigo tener alimento para recuperarme. Tenía dos tendinitis en las patas de ganso, en los interiores de la rodilla, y no sabía cómo iba a superar aquella etapa, y lo mismo, sufrí de los días, probablemente el día que más he sufrido de mi vida. En la anterior del Tour de Francia, de calor, y en esta, pues, de frío y lesionado. Y al final, cuando llegué arriba, hacia altos grados, hace mucho frío, habían parado todos a ponerse el chubasquero, yo llegué, tenía que elegir entre ponerme el chubasquero o seguir con el grupo, porque, bueno, congelaré bajando, pero seguí con ellos. Y a los dos kilómetros empezaba a bajar, pinche, había una niebla impresionante, y me quedé allí. Pasaron coches, 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 nadie me daba la rueda, y allí me quedé, y allí en ese momento es donde realmente volví a pensar que esto era demasiado duro. Todas esas cosas que de joven te hacen sentirte incluso fuerte, importante, capaz, campeón. Con 31 años, aquello me parecía horrible, sentado en un petril, sentado en un petril, había ganado etapa hacía poquito, y pasas del éxito a verte allí tirado en la montaña, en el mítico Tourmalé, digo, bueno, pues, ningún sitio mejor para decidir que poner fin a tu carrera deportiva. O sea, porque después, cuando llegaron, la auxilia me dio la rueda, tuve que bajar congelado, congelado de frío. Tenía que frenar con los muñones porque no tenía tacto en los dedos, la frente me reventaba de dolor, y llegué abajo y no tenía habituamiento porque, como se había quedado ahí, se había dado otro que venía más cajas que yo. Y entonces ya me lo dieron al pasar que pasamos por los hoteles en Luzardíde, y otra vez el público fue mi salvación, muchos españoles, muchos vascos. Y libré por un minuto el cierre de control, que iba a subir el puerto, pero al llegar los últimos tres kilómetros de Luzardín, le recuerdo, no sé si, porque a los que llegamos atrás no nos tomarán tiempos, pero seguramente que tendré el récord, el récord de esos tres últimos kilómetros, porque con toda la gente que bajaba, ya era veterano, me conocían mucha gente, eran buenos acionados, y empezaron a empujarme uno, otro, uno, otro, y me recuerdo tener que cerrar incluso, estaba en tiempo justo casi a punto de, o sea, en tiempo para irme fuera de control, como lo iban diciendo, y con ayuda de los acionados conseguí entrar. La verdad que la bicicleta merece la pena muchas cosas, pero una de ellas es esa, la afición ciclista es algo que para mí es grandiosa, porque anima a todo el mundo, desde el primero al último, Te sientes la estrella de la canción, ¿no? Es algo especial, algo que solo se puede vivir si eres ciclista. Es algo único, es de esas cosas que cuando te retiras, dices, cuando estabas ahí metido de corredor, parecía que únicamente estaba centrado vatios, altitud, aire, ruedas, no sé quién, y quizás no podías disfrutar tanto del público, ¿no? Es bonito que esté la gente allí, 18 kilómetros me han subido a pie para animar, llevan dos días allí de camping para ver el tour, es un esfuerzo que hay que hacer también, lo he hecho yo de joven en la otra parte, y lo valoras, cuando haces el escorredor lo valoras. El máximo esfuerzo cuando se está decidiendo la carrera, cuando todo está siendo tan espectacular, el acionado te aplaude y te puede tocar, que te chilla el oído, es que le ves que vibra contigo y está formando parte de ese esfuerzo que estás haciendo. Es como el público está ahí delante, que te ofrece agua, te ofrece los ánimos, y como algunos empiezan a correr y como van chocando entre ellos. Y tú dices, Dios mío, que no se caiga hacia el lado que estamos nosotros, que te tira, y con lo débil y frágil que eres. Se desplazaba muchísimo español, a ver, porque estaban cercanos a España, que te volvías loco ahí con los gritos que plazaban los españoles, tienes unos recuerdos inolvidables. Si falta ese público, ¿dónde está la afición? Porque necesita. Si no tiene eso, a mí, eso me está de la... Cuando estabas en los Pirineos, la gente de casa iba más a animarte, ¿no? Ahí en Alpes pues están más holandeses, belgas, italianos. Es muy bonito correr delante de la afición española e ir escapado en el Tour de Francia. Te sentías como en casa. Motiva porque, pese a que quizás llevas 12, 14 días fuera de casa, pero ese calor, ese cariño se nota y te hace psiquiábe, pues, sufrir un poquito mal, ¿no? para dar lo máximo de ti. ¡Gracias! 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 Yo creo que para cualquier ciclista es un honor el pasar el primero por un alto tan mítico como es el Tourmalet. La verdad que no era muy consciente, ni era ni soy muy consciente de haber sido último español en pasar el Tourmalet el primero. No es un éxito deportivo, por así decirlo, no cuenta en el Balmarés, no cuenta en tu currículum, pero pasar el primero por el Tourmalet es importante y, bueno, saber pasado por allí, primero en el Tour y primero en la Vuelta a España, por supuesto que para mí es un motivo de orgullo. A ver, vamos a ser realistas también, yo no soy un tío ganador, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa que venga por haber metido una fuga, por ser un poco guerrillero, pues, pasar el primero el Tourmalet. ¿Qué te voy a contar? Después de 15 años, pues aquí estamos hablando de ello y algo que se queda adentro de uno mismo y no sabes... Es una ilusión personal, no sé, tampoco es algo que busques de que la gente te valore o no, es algo que he conseguido yo y con eso me iré. Todos los años, desde que dejé de correr en el 94, lo habré subido unas 18 veces y es más, todo el grupo de amigos que no son ciclistas, que vienen cada año y cuando se apuntan, el objetivo es ir a subir el Tourmalet. Es como superar algo, decir, no me puedo morir sin haber subido el Tourmalet, ¿no? Yo, con mi hijo, hace unos años fuimos a ver el Tour, nos llevamos las bicicletas y subimos el Tourmalet. Pero tuve que parar cuatro veces para llegar arriba. Tu hijo, pues ya es joven, tiene fuerza y nosotros ya no estamos en una edad de darnos muchas palizas, ¿no? Para esta última vez yo creo que llevaba 34, 24. No, 34, 34. O sea, un completo. Sí que más vale que sobre, ahora que hay, que falte. Ahora le echas unas horitas más para subir. Bajar también, bajar también, pues, un poco más. Bien, amigos, oye, podemos ir un día allí, ¿no?, a subir el Tourmalet. Digo, ¿yo? Digo, yo sé que lo subo en moto, lo subo en coche, como queráis, digo, pero yo no tengo necesidad de volverlo a subir en bicicleta porque me ha hecho sufrir mucho. Yo he vuelto, he vuelto muy a menudo, ¿no? Especialmente con esas grabaciones de los pericopuertos, ¿no? El hecho que en la Vuelta a España se recupere este puerto yo creo que invita, ¿no? Pero bueno, también he ido con amigos a verlo y realmente es un puerto que te gusta volver a repetir por el buen ambiente que hay, por los paisajes, por todo lo que conlleva un puerto tan mítico como es este del Tourmalet. Y vamos, y para este documental, lógicamente, tenía que volver a subir Tourmalet. Ahí ya, incluso echando un poquito a la épica del ciclismo, ¿no?, con la bicicleta de Julio Jiménez, con esos desarrollos que tenía, con los calapiés, con el tubular cruzado. Bueno, pues simplemente vestirme de esa manera, de esa guisa y usar una bicicleta de esa época te resulta no un reto, sino como un momento muy especial, ¿no? Es mimetizarme con la historia del ciclismo. En los cuentos de Francia te encuentro y yo sé que viniste por mí al mundo para darme sostén tu corazón y la fuerza que hay dentro de ti. Para caminar, sin prevalear, esa carrera que el mundo nunca va a vivir sin parar, vivir. De verdad.